¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal y bueno, si no me conoces, yo soy Pamela Chávez y si aún no te suscribes, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te avise cada que suba un nuevo video también no se olviden de seguirme en mis redes sociales que estarán aquí abajito en la descripción y bueno, disculpen mi voz chicas, pero es que ya llevo más de dos semanas enferma entonces ya tengo todos los virus juntos entonces, pues por eso ahora me ven así con esta cara así como que... pero bueno, aquí estoy haciéndoles video y pues como todos saben, primavera empieza a mediados ya de marzo pero ¿qué les parece si iniciamos desde hoy ya con los looks de primavera? entonces les voy a estar enseñando un look de primavera súper sencillo espero que les espero y les guste y bueno, ahora sí, sin más que decir mis chicas continuemos y las dejo con el video bueno chicas, vamos a estar utilizando el corrector y lo vamos a aplicar en nuestro párpado junto con la brochita y nuestro dedito ok, vamos a estar utilizando estos tres tonos que es un rosa claro después un rosa más fuerte y vamos a finalizar con un moradito ok, este maquillaje vamos, se puede decir que a iniciar la primavera pero yo lo quise iniciar de una forma diferente porque este maquillaje de este solo ojito lo pueden hacer como pueden ver es bastante sencillo y bueno, lo quise hacer de esta manera porque como les decía, va a ser un maquillaje de fantasía, se puede decir entonces voy a estar utilizando mi print recuerden que no son tóxicos esto nada más para pegar muy bien mi ceja y pues obviamente el maquillaje se vea un poquito mejor aquí voy a estar marcando unas líneas con mi delineador negro porque posteriormente voy a estar pegando estas florecitas que ahorita van a ver a favor voy a estar utilizando mi pegamento para pestaña y una bolita de algodón simplemente para cubrir mi ojo esto es para que no nos lastimemos, mis chicas con estas florecitas que les estuve mostrando lo primero que voy a hacer es pegarlas voy a pegar solamente tres y después voy a estar este, obviamente de este maquillaje ok, mis chicas, aquí si ven así como que el video como que se torna de un color verde se torna así de varios colores, no se me explican pero es por la luz que se dan los colores de las florecitas entonces no se me explican ahora voy a estar utilizando tantito algodón y lo voy a pegar alrededor de donde había puesto lo que es la línea negra y va a quedar así de esta manera ahora voy a estar utilizando el tono negro simplemente para darle profundidad adentro donde pegamos las florecitas en los huequitos voy a estar aplicando mi crema hidratante, mi primer y mi base de maquillaje la base de maquillaje va a cubrir hasta el algodón una vez ya hecho esto voy a sellar muy bien y voy a estar aplicando estas sombritas van a ser en tonos negros, morados y un color como vinito como para que se vea así un... ahora sí que un trancazo, mis chicas, ¿no? entonces lo voy a estar haciendo así de esta manera después chicas estuve aplicando lo que es sangre artificial y pueden ver que en mi pecho me pegué algunas florecitas más y simplemente hice el mismo efecto que en el ojo y pues lo hice obviamente en lo que es mi pecho ok, aquí estoy aplicando un glitter y mis pestañas para que vean como se ve este maquillaje es súper súper bonito, en verdad me encantó como para el diario ya por último vamos a estar aplicando lo que es el iluminador y nuestro brillo labial, chicas, ¿ok? y simplemente me solté el pelo ¿vale? entonces así quedaría, mis chicas y bueno, mis chicas pues así es como ya nos queda este maquillaje como pueden ver es bastante, bastante sencillo ya que hicimos un maquillaje así como que sangrín entonces pues este maquillaje de acá del ojo está bastante sencillo y bastante bonito que pues a mí me gustó como para primavera no sé si se alcanza a ver bien ya que pues obviamente no veo con este ojo y yo ya nada más apliqué otras rositas aquí como si estuvieran incrustadas la verdad esta fue así como que un pilón porque no la pensaba poner pero dije ahí la tengo vamos a usar todas las flores entonces este pues como les digo así quedaría obviamente no es un maquillaje con el que ustedes van a salir, ¿verdad? ni van a ir a los carnavales con este maquillaje eso es completamente obvio pero pues lo quería intentar, chicas ya saben que me gustan este tipo de maquillajes a mí así como artísticos o de fantasía o un FX, algo así se llama efectos especiales o no sé pero este pues como les digo a mí me encantó mucho si me ven el labial así medio extraño es porque como les digo como veo con todo el ojo entonces me complica un poquito pero bueno este pues como les digo otra vez nuevamente ya saben yo siempre espero y les haya gozado este maquillaje como les digo otra vez es bastante sencillo y bueno pues así damos comienzo ya a lo que viene siendo la primavera que como muchos ya saben aquí en la Ciudad de México hace un calor infernal en verdad está horrible, horrible, horrible y bueno mis chicas pues ahora sí sin más que decir si les gustó el video y llegaste hasta aquí regálame un like comparte y comenta a ver qué tal te pareció este video y te invito nuevamente a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video también no se olviden de seguirme en mis redes sociales que estarán en la cajita de descripción y qué más qué más qué más no se olviden también que tenemos un cupón de descuento en toda la línea de Sara Maldonado para que vayan y adquieran sus productos entonces ya este nos vemos chicas ah por cierto por cierto antes de irnos eh yo este quiero hacer así como que quiero su cómo se dice su opinión para el próximo viernes no el próximo sábado voy a estar subiendo el video de las uñas o sea de cómo yo me aplico mis uñas acrílicas voy a hacer un este un diseño primaveral entonces se los quiero grabar y ese lo van a ver el próximo sábado pero quiero que me digan qué día lo quiero ver el sábado el domingo o el domingo y para el próximo miércoles no sé quiero retomar las clases de automaquillaje y quiero eh enseñarles lo que es la ceja orgánica que hace se hace con jabón es un jabón especial para obviamente las cejitas y o se pueden hacer también con gel me parece entonces este es bastante sencillo mis chicas esas cejas orgánicas no va a haber ningún maquillaje ese día más que nos vamos a enfocar en pura ceja orgánica entonces quisiera ver ustedes que quieren ver este pues primero si el video de las cejas orgánicas o cómo me aplico mis uñas acrílicas entonces este les digo de todos modos yo voy a grabar los dos pero si quiero saber su opinión qué es lo que quieren ver próximamente en el canal bueno en lo que es este el sábado o el próximo miércoles y para el próximo sábado de este sábado el otro vamos a comenzar otra vez con maquillajes este como se dice primaverales o para primavera obviamente ya no van a ser así va a haber algunos artísticos y va a haber unos este obviamente glam unos sencillos etcétera ok entonces ahora sí ya sin más que decir nos estaremos viendo para un próximo video cuídense de mucho las quiero mucho les mando un besote enorme y ahora sí nos vemos para un próximo video